Colombia, ¿cómo me gusta este país? Sus paisajes, sus montañas, sus mujeres, sus montañas. Es que la mujer colombiana es bastante voluptuosa. Aunque tengo que confesar que uno beso se equivoca. El otro día iba por centro de Bogotá y vi un espectáculo de mujer. Vieron qué pecho, qué cintura, vieron qué derriere. Yo la vi pasar y le dije, adiós, hermosa sirena. Y ella volteó toda la bigotura y me dijo, si quiere un poquito este filete le vale 500 mil la hora, papá. ¡Qué susto! Te desearía a Judá y no volver a comer pescado. ¡Ah, Colombia, cómo me gusta este país! Mañana voy a comer pelanga. No, no tengo idea que es la tal pelanga. Desde que no sea como el bagro ese del piropo, lo que sea me como. Oh, hablando de comida. Ayer probé el sushi negro colombiano, eso que ustedes llaman morcilla. Sí, me la comí con todos los moscos. ¡Deliciosa la tal morcilla! Con lo que sirve por ir o es con eso que comen en pasto, ese talcuy. No, yo no como ratones. Eso es para el gato, el presentador de este programa. Yo no comer ratones. Es que ustedes, los colombianos, comen cosas rarísimas. ¿Dónde me dejan eso del valle del Cauca que llaman el aborrajaro? Para mí sería raborrajaro. Sí, porque me lo comí con un jugo de chontaduro y casi me mataría un cólico en un baño. Oh, Colombia, cómo me gusta este país. Hay cosas rarísimas, como por ejemplo, la vez que vi a un señor pegándole a un árbol, hasta que me explicaron que estaba haciendo gelatina blanca. O la vez que vi a una marrana llenada de arroz, creí que había muerto por comer tanto arroz. Me dijeron, no, se llama lechona. Oh, Colombia, cómo me gusta este país. Pero con todo y eso, hay muchas cosas que no logro entender de ustedes, los colombianos. ¿Por qué ustedes, los colombianos, le echan huevo a todo? ¿Por qué ustedes, los colombianos, estiran la manito para ver si está lloviendo? ¿Por qué los taxistas colombianos nunca cargan de vuelta? No entiendo eso. ¿Por qué los matrimonios colombianos pelean en la cama por el control remoto? ¿Dónde está? ¿Tú lo tienes? Pásamelo. ¿Por qué los colombianos comen arroz, comen yuca, comen papa, pero cuando están bravos no comen de nada? No entiendo esa vaina. ¿Por qué los colombianos desenguallaban con refajo si eso tiene cerveza y los emborracha más? No entiendo. ¿Por qué hay roscón de bocadillo y roscón de peluquería? No entiendo eso, ¿no? ¿Y por qué los colombianos quieren el mejor programa que se transmita los sábados a la noche? ¿Y qué se llama? ¡Nada a lo que dicen! ¡That's right! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!